Curso de Pastelería y Repostería, Cuchen, Tartas, Galletas Descripción del curso En el siguiente curso se enseñará a realizar diversos tipos de dulces, tales como galletas, tartas, tortas, etc. Dando los pasos a seguir y uno que otro truquito que los ayudará a lograr las más ricas preparaciones. Es por esto que nuestro objetivo es aprender a realizar, paso a paso, ricos pasteles, queques o galletas. Índice de Contenidos Queques, Galletas, Pies, Delicias de Chocolate, Tartaletas, Tortas Recetas de Queques y Biscochuelos El bizcocho, bizcochuelo o queque es un tipo de masa esponjosa empleada en repostería. Sus ingredientes básicos son la harina, generalmente de trigo, los huevos enteros, el azúcar y la sal. En Japón el bizcocho es conocido como castella, y fue introducido por los portugueses. Queque fácil sin gluten Queque rápido con nueces Recetas de Galletas Galletas de Avena o Cuaquer ¿Cuál es la técnica más utilizada para hacer galletas? Galletas de Chocolate Galletas de Mantequilla Delicias de chocolate Aquí encontrarán las más ricas recetas de chocolate, sus ingredientes y preparaciones. Recetas de tartaletas Tarta de manzana Tarta de miel Honey Cake Página Carrot Cake Tarta de zanahoria Página Tarta de limón y merengue Página Tarta Tatin Recetas de tortas Tarta de chocolate simple Tarta de galletas helada Recetas de pasteles Referencias Cursos de cocina, bebidas, pastelería y repostería Curso de bombonería y chocolates Curso de cocina básica Curso, el arte de la repostería Curso de repostería y decorado Curso dulce repostería Curso de repostería divertida Libros y accesorios recomendados de pastelería Curso de repostería de la repostería Curso de repostería de la repostería Curso de 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 repostería